Lo que sí es sorprendente es que los británicos admiten en sus informes que los cazas furtivos Sukhoi 57 se están convirtiendo en una pesadilla para los pilotos ucranianos. Y es que estos informes se derivan de transcripciones de conversaciones entre pilotos y controladores, donde describen cómo misiles aire-aere salen de la nada y los impactan, derribando a los cazas ucranianos, con resultados en su mayoría mortales. Por lo que podemos concluir que los cazas Sukhoi 57 han hecho lo que ningún otro caza de quinta generación en el mundo, y probablemente estos aviones de combate seguirán sorprendiéndonos por su efectividad en combate real, y al final eso es lo que verdaderamente cuenta.